¿Qué me estás entendiendo? Tengo cuatro días para detener una boda y robarme al novio. No sé cómo le voy a hacer. De hacer, a mí creo que el karaoke fue padrísimo y la borrachera fue fenomenal. Me la pasé increíble. Yo creo que la del muelle me encantó. Bueno, sí. La del muelle tuvo mucho reto porque teníamos el tiempo encima, el sol se iba y era de tira el dron y vámonos y hacerla de volada. Es verdad, esa escena se la lleva, la del muelle. Esa escena, yo creo que por la complejidad del tiempo, de la presión de que la teníamos que hacer ya, me quedo con esa escena y la de la prima con el... Eso también, me encanta, esa me encanta. Somos las primas fresa. Y zorras. Yo soy Team Julia. Yo sí soy Team Julia. ¿Por qué? Porque se amarró los... y fue a pelear, ¿sabes? Fue a decir, oye, este hombre es mío. La forma en la que lo hizo, no estoy muy de acuerdo, pero me encanta esto de ve y lucha, aunque sabes en el fondo que vas a recibir uno, pero no te quedes con las ganas. Entonces, ¿eres Team Julia? Sí. Yo soy Team Pam. Ay, sí, amiguis, amiguis. De verdad. ¡Ah! Te sigues viendo muy bien en Cuerva. Todo eso, firme. ¿Anécdota de boda? ¿De la nuestra? De cualquiera. ¿Una anécdota? Uy. El camarógrafo, sabes, los camarógrafos, y toman como las escenitas de... O sea, los instantes, los momentos de los invitados, y pasa, y la cámara, y esto, y se ve todo en el proyector. Me tocó, bueno, dos individuos. O sea, yo creo que fue mala leche o de alguien, pero dos individuos en el jardín, en la parte de atrás, haciendo cositas. Haciendo el amor. Haciendo cositas sabrosas, y alguien, alguien, yo creo que fue mala leche, alguien agarró, puso la cámara, pack, tú. ¡No! Y así, así, así. ¿Eras tú? Los expuso. Sí, padrísimo. Ya cuando se dieron cuenta que estaba la cámara, fue como maravilloso, pero todo a la boda se dio cuenta que le estaban, que estaban haciendo yoga. Estando poco a los novios. Sí, que estaban haciendo yoga. Sí. Que fuerte. Fue increíble. Fue algo de una de mis mejores amigas, y yo era dama, y los vestidos era, como que los escogieron así, perfectos, y yo no podía bailar, y agarré y lo rompí, y todas las damas me vieron como, ¡Ah! ¿Cómo rompiste el vestido? Y yo, ¡No puedo bailar! Y todas rompieron el vestido. ¡Eso! ¡Eso! ¡Ah! De eso se llama increíble. Soy Natasha Duperón y rompo el vestido, sí. ¡Ay! Me acabo de acordar. No, sí, sí. Sí, en una boda, una... Pipa. Por ahí, alguien. Persona, traía como cosas atoradas, y alguien la echó a andar, y los alcoholes, y se fue contra alguien de mi familia, casi que lo quería golpear. Tú sabes de quién. Te digo que... ¿What? Muy fuerte. La realidad supera la ficción. Sí, muy fuerte, muy fuerte, muy desagradable. Y no me enteré en el momento, me enteré hasta mucho después que me lo contaron, yo estaba bailando muy feliz. Una de nuestra boda, precisamente, de la boda de Mejor Amigo de Rodaje, cuando estábamos filmando la escena en donde bailas al final con Miguel Ángel. ¡Sí! Miguel Ángel la subió y le rompió el vestido. Miguel Ángel, muy apasionado. Y se rompió el vestido. Y se me abrió... No, se salió el tirante y se me quedó... Se te salió una. Mi chichita. Muy bien. Por fortuna teníamos otro vestido. Sí. Ay, no, por fortuna yo me pude... No, no te importa el vestido. ¿Y yo qué? Mi exposición. Había que terminar la secuencia. Exacto. Escógeme a mí. no. Dos. 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 Los. Gracias.